Ni naves extraterrestres, ni algún cometa perdido Bueno, acá estamos con la Vemencia, ¿nombre? Toti, obviamente, el mejor Bueno, Toti, a ver, contanos un poquito que estábamos viendo el partido de la Vemencia ¿Cómo andás viendo a tus compañeras? Y las veo un poquito con ganas, pero vamos perdiendo Pero vamos a tratar de que las chicas cumplan Nos faltó solamente un gol para ver si podemos llegar a cumplir al objetivo Pero por lo menos se ve que están jugando bien Sí, se ve que pusieron ganas las chicas, con esfuerzo, se las ve bien Vamos a ver si llegan a cumplir el objetivo, pero yo creo que la van a cumplir No lo cumplimos nosotras, vamos a ver si las mujeres lo cumplen Ah, bueno, así que estamos acá con Gastón Así que, bueno, deseamos muchísima suerte a la Vemencia Y bueno, como siempre acá, acompañándolos a ustedes Obviamente, y Big Bang a full Especial Jornada 2011 Hoy, fútbol femenino Hola, soy Toti Galiay Soy el facha de la Vemencia y estoy en Big Bang TV LATELY, I'VE BEEN SUCKTA MÁS